Bienvenidos a una emisión más de su noticiero institucional informativo UAS. Mi nombre es Belén Molinares y a nombre de la Dirección General de Comunicación Social, le agradecemos que nos esté acompañando. Vamos directamente con la información. Iniciamos con la información y con espectacular concierto de la banda El Recodo, la Universidad Autónoma de Sinaloa finaliza el Festival Internacional Universitario de la Cultura que celebró el 150 aniversario de la institución. Y arriba la huachi. Arriba Culiacán, Sinaloa, compa. Soy del mero Sinaloa. Con un majestuoso concierto de la reconocida banda El Recodo de Cruz Bizarraga que reunió alrededor de 15.000 personas en el Estadio Universitario, culminaron los festejos del 150 aniversario de fundación de la Universidad Autónoma de Sinaloa y se dio el cierre del 28º Festival Internacional Universitario de la Cultura. Con la fiesta de mayor tradición en esta máxima casa de estudios, la institución llevó a la sociedad a la cultura en todas sus manifestaciones, cumpliendo con una de sus principales funciones sustantivas. En representación del rector, doctor Jesús Madueña Molina, la directora de Bienestar Universitario, maestra Sofía Ángulo de Madueña, agradeció a todos los artistas locales, nacionales e internacionales que apoyaron las 439 actividades gratuitas que llegaron a 175.000 personas de todos los municipios del Estado. Especialmente agradeció a la banda El Recodo y a su líder, Alfonso Poncho Lizárraga, por participar en este evento, brindando a la institución un concierto. El director de Extensión de la Cultura, doctor Omar Medina Barreda, destacó que la relación de la banda El Recodo con la universidad es de muchos años y cada vez se fortalece más. Universidad Autónoma de Sinaloa A continuación, algunos asistentes a esta gran fiesta de la Universidad Autónoma de Sinaloa nos comparten sus impresiones. Con entusiasmo, asistentes a la clausura del XXVIII Festival Internacional Universitario de la Cultura 2023 de la UAS destacaron el gran acierto de la máxima casa de estudios al impulsar la difusión cultural entre los sinaloenses por medio de eventos que rescatan los valores que promueve esta institución y a su vez brinden momentos recreativos para la comunidad. Siento que está muy ideal que sea la banda El Recodo porque es una banda que representa mucho nuestra cultura que tenemos aquí dentro del Estado musicalmente. Es la banda más importante de México, es originalmente sinaloense y sin duda es un orgullo para todos que sea esta banda la que cierre, la que culmine con este evento cultural. Pues pienso que fue una buena idea que ellos son los que vayan a cerrar porque es una banda muy representativa del Estado. Decenas de personas se dieron cita en el estadio universitario para disfrutar de la presentación de la banda El Recodo resaltando como un éxito por parte de la UAS continúa realizando el festival y qué mejor que culminarlo con una banda que representa un gran orgullo para el pueblo sinaloense. Continuamos con más información. En el Jardín de Niños de la Universidad Autónoma de Sinaloa se llevó a cabo la entrega de titularidades académicas. Con el objetivo de brindar estabilidad laboral a sus trabajadores, la Universidad Autónoma de Sinaloa hizo historia al entregar por primera vez 48 titularidades académicas a los docentes del Jardín de Niños de la UAS, entre ellos maestras titulares, auxiliares, así como de las áreas de psicología, trabajo social, inglés y deportes. En representación del rector Dr. Jesús Madueña Molina, estuvo presente la maestra Sofío Angulo de Madueña, directora de la Unidad de Bienestar Universitario, quien felicitó a cada uno de los beneficiados e hizo entrega de este importante documento que después de poco más de 15 años, gracias al apoyo del rector y de las autoridades universitarias, se hizo posible. Y pues que lo aprovechen y que de aquí en adelante se esfuercen más todavía y den lo mejor que puedan con la atención a los niños, que la verdad es una edad muy... donde están los niños en formación y es donde llevan ellos sus bases para ir formándose y pues creo que es muy importante la atención especial y muy bien enfocada de las maestras, pues que se sientan atendidas, apoyadas y que den todo lo mejor que puedan aquí en su trabajo. De igual manera, la directora del Jardín de Niños, maestra Claudia Guadalupe Ojeda, se mostró emocionada y agradeció el apoyo de las autoridades universitarias y sindicales, reiterando que es un día que quedará marcado para todos los docentes del plantel, ya que este documento avala la seguridad de los maestros para seguir desempeñando sus funciones de enseñanza. ¡Somos grandes! ¡Somos Guas! Con imágenes de Sergio Rubio, reporta para Informativo Guas, Ashley Valdés. De más información, formar un equipo multidisciplinar con investigadores de la Guas permitirá mejores aportaciones a la sociedad sinaloense. Cumpliendo el compromiso que impulsa el rector de la Guas en retribuir a la sociedad del vasto conocimiento que se genera en la Casa Rosalina, el doctor Juan Carlos Rojo Carrascal se encuentra realizando una estancia postdoctoral con el apoyo de Conacyt en el Laboratorio de Urbanismo de la Universidad Modelo en Mérida, Yucatán. El investigador de la Facultad de Arquitectura explicó que se encuentra trabajando en el proyecto de movilidad urbana en el estado de Yucatán, donde se encuentra apoyando en un municipio con una población aproximada de 30.000 habitantes y 5.000 mototachis circulando en la ciudad. Indicó que en este laboratorio de urbanismo se encuentra un equipo multidisciplinario de diferentes facultades. Expresó que espera, una vez concluida su estancia postdoctoral, regresar a la Guas con todos estos nuevos conocimientos adquiridos, ponerlos en práctica, replicando un modelo multidisciplinar con especialistas de las diferentes ramas del conocimiento. Este puede hacer una breve pausa, pero antes le recordamos al seguir al pendiente de la actividad de la Universidad Autónoma de Sinaloa a través del Semanario Huelna, el órgano de difusión de la Dirección General de Comunicación Social. Regresamos. ¿Eres aspirante a ingresar a la Universidad Autónoma de Sinaloa y cuentas con una ficha registrada? Recuerda que el sábado 20 de mayo a las 8 a.m. es la presentación del examen diagnóstico de preparatoria y examen de admisión a licenciatura. En la Guas te estamos esperando. La Guas, a través de la Coordinación General de Extensión de la Cultura y la Dirección de Editorial, presentó ante universitarios y público en general el libro Historia Gráfica de la Guas a 150 años de su fundación por el autor, el doctor Rafael Valdés Aguilar, en el marco del XXVIII Festival Internacional Universitario de la Cultura 2023. El autor indicó que la intención detrás de este libro es hacer una obra de divulgación comprensible, sencilla para la comunidad. El rector de la Guas, doctor Jesús Madueña Molina, expresó que dentro de los 150 años de historia, la Casa Rosalina ha impactado directa o indirectamente la vida de millones de personas, familias, empresas, dependencias públicas y en todos los sectores económicos del Estado. Investigadora de la UNAM comparte sus conocimientos con estudiantes de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas. En el marco del Seminario de Investigación en Física, Matemáticas y Electrónica que oferta la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, se recibió la visita de la investigadora del Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM, Campus Ensenada, Baja California, la doctora Amelia Oliva Sarabia. La investigadora expresó el gusto por realizar esta visita a la Máxima Casa de Estudios Sinaloense, donde compartió con los estudiantes de la licenciatura y de posgrado su trabajo de investigación, denominado Calcogenuros de Metales de Transición, ya que se trata de un tema actual y relevante para los alumnos de esta unidad académica. En ese sentido, la doctora Oliva Sarabia felicitó a la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la UAS por su destacado esfuerzo al preparar a los futuros profesionales destacando la formación integral. Destacan estudiantes de la UAS en la Olimpiada Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil. Estudiantes de la Facultad de Ingeniería Culiacán de la Universidad Autónoma de Sinaloa pusieron en alto el nombre de su alma mater al posicionarse dentro de los primeros 10 lugares tras participar en la trigisumo novena Olimpiada Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil 2023. Sebastián Ojeda, alumno de tercer año, quien se adjudicó el segundo lugar en la categoría de física, habló sobre la participación y su experiencia en la Olimpi Anei. A su vez, Dana Rodríguez, quien participó en la justa en la categoría de Ingeniera Anei, señaló que fue una competencia difícil, pues es un evento que congregó a estudiantes de 51 universidades del país. El director del plantel, maestro Guillermo Lascano Beltrán, declaró que continuarán impulsando la participación de los estudiantes en este tipo de Olimpiadas que permite a las instituciones evaluar la cuestión académica. La Unidad de Bienestar Universitario está invitando a las mujeres de Villa Unión a mastografías ultrasonidos gratuitos en la comunidad. La Universidad Autónoma de Sinaloa, en coordinación con la Unidad de Bienestar Universitario, mantiene vigente la Jornada Integral de Salud CUAS 2023, donde se ofrecen diversos servicios gratuitos asistenciales a la población en general. Es en la Unidad Académica Preparatoria Villa Unión, donde se encuentra instalada la Unidad Médica Móvil, que ofrece de manera gratuita estudios especializados, especializados como ultrasonidos, mastografías y densitometrías óseas a los habitantes de esa sindicatura y las comisarías aledañas. La Universidad Autónoma de Sinaloa promueve a través de la Unidad de Bienestar Universitario, que dirige la señora Sofía Ángulo de Madueña, ese tipo de estudios especializados, sin costo alguno, por lo que la población ve con agrado que la UAS promueva ese tipo de programas en pro de la salud. La Unidad Médica Móvil se ubica al interior de la Preparatoria Guas Villa Unión, que está a cargo de su director, Pablo Piña Patrón. Y en los deportes, Atleta Universitario logra su pase a Juegos Nacionales de la CONADE en salto de altura. Nicole Navarro Morales, integrante del Equipo Juvenil de Atletismo de la UAS, obtuvo su calificación a los Juegos Nacionales CONADE 2023 en la especialidad de salto de altura, a lograr una marca de 1,39 metros en el macro regional de atletismo que tuvo como sede la capital del estado de Sinaloa. La joven promesa de la UAS se mostró orgullosa de la meta alcanzada y reconoció la aportación que en sus sesiones de entrenamiento le ha venido aportando el profesor Francisco Javier Pérez Parra. El adolescente de apenas 14 años de edad agradeció al Dr. Jesús Madueña Molina, rector de la UAS y a su entrenador Francisco Javier Pérez Parra, el apoyo que siempre le han proporcionado para continuar con sus entrenamientos en las instalaciones de Ciudad Universitaria. Así llegamos al final de esta emisión de Informativo UAS. Agradecemos que haya estado con nosotros a nombre de la Dirección General de Comunicación Social. La invitamos para que se mueva el pendiente de la próxima emisión.